un B1 vamos allá un B3 me quedé sin balas aquí no hay nadie aquí arriba o que? no yo no tengo ni arma ahí te voy San Pedro si si, vaya arriba o no ahora yo que hago con esta mierda si, voy a correr y después eh, hizo uno acá le asentó me mata bueno yo tengo un arma al menos vienen los otros dos, por lo visto son dos más abajo o uno uy, estoy vivo no puede ser cuando lo cura a Héctor voy 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 está curando acá subelo ahí subelo ahí suba los dos que? eso de revivir está bueno también y es que pueden revivirlos aunque ya no porque cumplieron todos pero... está muy bueno y ahí cambia la dinámica del juego totalmente donde? aquí está, aquí está, abajo no, acá está se escucha una baja y me levanto por la espalda y me levanto por la espalda bueno, bueno tumbé, tumbé, tumbé el otro estaba ahí al lado ah, bueno ahí le rompí el de CR7 lo tumbé bueno, bueno, bueno aquí está es complicado disparé con la WM voy a comprar barras y vuelvo acá es el otro que estaba buscando en 330 bueno, tumbado tumbé uno, está marcado hay más gente por acá tumbé otro y yo gente por acá, vengan aquí, aquí están uy, me hiciste después jajaja no le han hecho una flash mira, están curando 210 sí, por aquí, por aquí en... quarry yo estoy por acá looteando yo también hay luz en vez de otro se fue gente observatorio ¿quieren observatorio? que no, ya chiquitito hay gente acá en la garita gente en la garita ay, se me salió ¿y si le caes con el propulsor encima? ¿cuál garita? que le suicidan en eso, donde estamos ya nosotros no tengo a dormir ahora sí vamos a un observatorio princess me mandó algo y yo dije, ah, es la original jajaja hay gente, ¿no? pero avisen ve uno ve otro que estaban bajando ay, que dónde caen yo me doy cuenta porque estoy escuchando una barra y hay uno marcado yo aquí por looteando sentaditos normal sin saber no sé ahora ya no sé, debe haber gente por acá más cerca aquí hay dos luz de dos muertos de unos pincel gracias mi amor esa manita esa manita no, y los luz desaparecieron o no tenían soy fan ahí tomé otro mira, hay más gente, mira acá están, izquierda, izquierda, N acá hay más gente peluche no tengo pared no tengo botiquines no tengo botiquines llegué tomé dos por el centro pero no sé dónde hay más gente hay una banda, loco hay como 30 paredes diferentes en esta casa hay gente creo que se quiere ir por lanzadera no huele sí, lo vi tomé uno, Héctor, tomé uno ese ya adentro sí, pero hay otro, hay otro lo está aquí, no te revivir seguro son varios, lo estoy escuchando tomé uno te voy a ayudarte sí Lucy no tiene botiquines que me regalen a mi corte te paso, ¿no? vamos, vamos, vamos con el impulsador a ayudar a Rector ¿no? se va todo por la espalda 111 te revivo ¿lo tomaste? creo que yo tengo monedas tengo una nomás ¿quién tiene más? tengo dos tengo dos bueno, córala, córala tú ¿tiene bala de sniper esas o no? fíjate no, no, no hay un huevo, me siento un monedito pesado yo tengo hielo, dos, a ver si quieren avisen yo también tengo seis uy, sí, porfa, yo no tenía mira, te voy a dar seis y le pasas tres a Diana, dale no, yo le paso a Diana, tengo hielo ah, bueno, ya le pasé a Diana devuélveme la cinco que te di, Karina no se pelean por darme luz, dale bien, yo no lo agarró todo, ya se dio todo no era para mí no, 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 hay que decir era para el Ectorino, pero bueno mira, ahí le doy tres si, Lucie, Lucie tiene yo tengo un montón no, yo tengo un montón por eso le decía que no se preocupen la gente abajo, gente abajo ah, en serio, ¿tú tienes? pensé que no tenías dándole un uy, no me monté al carro, me bajé, me monté al carro, me bajé en ese hielo rojo sí, sí sí, sí gracias, gracias, gracias te juro uy, esa luz sería la perfecta no tengo inhaladores, no tengo botiquines, no tengo nada no voy a morir por la zona voy a morir por la zona y saco otra vez, Luis dame, Lucie dame, Lucie me falta un botiquín para curarla dale con curativa antes de pararla para que tenga más vida cuando eso el truco de Ector es que le de bala por bala bala por bala sí, bala por bala mientras está en el piso y así cuando la voy a caer piso que te compartiste dejándose like que no haya chivir hay gente del frente en la montaña ¿dónde? ¿dónde salió? atrás, atrás Lucie le hacía un tiro boli, para yo te curro en parte no sé dónde arriba en la gasolinera lo vi, acá hay otro están bajando de la casa verde para acá no juntas, juntas no vamos , jablo un B1 uy , con V3 me quedé sin balas, aquí, venga acá, 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 en la antena no, me quedé sin balas ahí, chao lo va a curar a todos, venga ¿Qué? Ay, me lo tiraron. Ay, ay, joder. Me refiero. Ay, no tiene salvador. Ya, tengo dúo. ¿No hay nadie aquí arriba o qué? No. No sirve. No sirve. No sirve. Uy, los maté a todos amigos sin balas, nada que ver. Tengo gente aquí también. Se murió. Se murió. Yo vi como desmalearon ahí. Lo aireé en la gente y volvimos a montar este carro. Ay. No sirve, va a caer, no sirve, va a caer. Aquí hay paredes, puras, lo que quieran. Yo tengo 20. Venga. ¿Qué es lo? Estoy tratando de tiro acá. ¿Necesitas ayuda? Sí. Al de rato. Ah, te ayudo. Vamos. Un 2-1. Un 2-1. Un 2-1. Uy, hay una guanta, loco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No se puede. Oh, me entiendo si no puedo, por lo que me... P*****. La garita de ese matar, no hay, no hay. No, güey, sí. Aguántalo ahí. Vamos, yo aguanto, yo aguanto. De la garita atrás. De Lucy. ¡Rugial, le dé una! Se cerró, ven. Ahí, ahí están cerrados, están cerrados, están cerrados. Cuando reviente, le lanzo a la luta. No tengo hielo de luta, ¿no? Sí, sí, sí. No, me cago en todo. Ah, lo mataron. ¡Avisen! Pero creo que quedaba otro. Ester no ha perdido. ¡Ah! ¡Cay uno! Uy, lo maté con un piloto. El del árbol. ¿Y el del árbol lo tumbaron? El árbol sí. El árbol está tumbado a la izquierda. Sí, quedó solamente hielo rojo el de la derecha. Ok, voy, voy. Vamos, vamos a ver. Esta es la nueva duda de Diana. Uy, Héctor tiene 12 likes. Sí, sí, ni duda. Confirmado. Ya, no hay. 14 likes tiene Héctor, 16 Lucy. Tocadísimo Héctor, dale un besito. Y yo bien, gracias a Dios. No, me salió un poco. Tomada, tomada. Ya empieza a molestarlo, sí. No. Me le meto, me le meto, me le meto, me le meto. No. No, no. No. No, no. No, vamos. Era hoy, era hoy Ramón. Vamos, vamos. Dejó de llover donde Héctor. Eso requiere miles de likes y miles de compartidas. ¿Miles? Millones Niche Uy, sabes el estilo de Ruy ¿Cuántos pedidos? 18 Tendré Manuiku ¿Miles?